Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life, quedan apenas 3 días para el evento final de esta temporada de Fortnite en la que Galactus, el hombre tenedor, vendrá a por nosotros y se comerá la isla, yo que sé Si queremos que la isla de Fortnite sobreviva a este implacable ataque, estoy bastante seguro de que necesitaremos a los superhéroes de nuestro lado Iron Man, Doctor Doom y Wolverine son los únicos 3 que están por el mapa y el problema es que la gente se dedica a matarlos, así que hoy vamos a protegerlos, vamos a asegurarnos de que estén ahí para ayudarnos en el día del juicio final contra el hombre tenedor Vaya película me acabo de montar Os recuerdo que tenemos merch muy piquetón y que tenemos un código de creador, Errándole en mal escrito y si ya lo usáis para compraros el próximo pase de batalla ¡Almóndigas! Bueno chicos, estamos grabando Estamos grabando chicos Eh... Vete, vete, vete Para acá ¡Ah, con razón! ¡Ah, con razón! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Elin, estás loca! Escuchadme, escuchadme Vamos a proteger a los bosses, por favor Eso es lo que quiero hacer Estáis cada uno haciendo lo que son los putos huevos Vamos a hacer un vídeo, ¿vale? Hay que proteger a Airosman, por favor, ¿vale? Gracias, vamos ¡Ah, con razón! ¿Eres youtuber? No puedo más Una pequeña preguntilla ¿Quién han sido los dos metros sexuales que han marcado alberca? Bin Laden Los dos, Bin Laden Oye, que bien Hay mucha peña aquí, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Disparito He matado a uno Pero yo tengo que disparar a una persona, ¿no? ¡Sí! ¡Funciona! Mierda, pero llevo la mochila Me tengo que quitar la mochila Si no... Vale Soy un bote Iron Man Estoy preparado para ayudarte a Iron Man Iron Man ¡Salgado! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, cabrón! Vale, muertísimo Me estoy cargando un squad Chicos, Miguel Nuestros cuadrón son buenísimos, ¿no? ¿Cuándo ha ido? ¡Coño! Ahí ¡Uh, Eren! ¡Uh! Espérate, que voy ¡No! Se supone que tú eres mi amigo Que estamos los dos aquí para proteger a Iron Man Y no me dejan revivir mis compañeros ¡Madre tía! ¿Qué hacen en un puto coche? ¡Ayúdame, por favor! Largarme de aquí Eso es lo que hago ¡Armóndiga! Vale, chicos Hay que proteger a Iron Man Creo que ya está muerto ¡Iron Man! ¡Yo te salvaré! ¿Pero cómo podemos salvar a Iron Man Si ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos? ¡Iron Man! ¿Iron Man? ¡No! Creo que lo han matado Porque está gente yendo Vale, hay que vengar Está aquí, está aquí Está aquí ¿Está vivo? Vale, pues nada No le mames ¡Ay, marico! ¡Aléjate, aléjate! Hay gente aquí, ¿eh? Super wey, Willy ¡Guau! He matado a un tío ¿Pero cómo te ha matado el puto Iron Man? Sucio, me va a matar Quédate quieto Vamos a hacernoslo al loco ¡Está nada, está nada, está nada! ¡Muerto! ¡Lo se ha matado, lo se ha matado! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Te llevo una buggy Me está disparando a Iron Man ¡No, es Iron Man, es Iron Man! ¡No, es otro, es otro, es otro! ¡Oye, que Iron Man está en peligro! Dispararle, dispararle Que quiere matar a nuestro jefe supremo Iron Man Miguel, quedamos tú ya nomás, quedamos tú ya nomás, Miguel Hay que pushar, matan a Iron Man, ¿eh? ¡Con razón! ¡Mate rápido, rápido, rápido! ¡Me ha matado, me ha matado otro, Miguel! ¡Hay otro ahí! A ver quién es el payasillo ¡Soy tú, hijo de la grandísima puta! ¡Con razón! Dios, yo lo estoy perfecto, Miguel ¿Quién es, quién es? Quiero ver quién está siendo No puedo más No puedo más Me estoy un hizo loco, tío Vale, también Os recuerdo que os podéis transformar en bot ¡Ellen! ¡Ehm! ¡Uuuh! ¡Ah, bueno, gracias! ¡Hostia! ¡Acabo de deletear a un tío! ¡Vale, pues sí! ¡No sirve de nada más! ¡Está a dos de vida! ¡He dejado a un tío a dos de vida y me ha matado! ¡Pof! ¡Eres lolito! ¡He matado a un tío! ¡Literalmente nada más! ¡Le he dejado cuatro de vida! ¡Era ese! ¡Y me muestro aquí en la... ¡Le he metido 119 en la cabeza! ¡Me da igual la vida que tuviese! ¡Ah, con razón! ¡Antonio, empe! ¡Me he caído! ¡Me he partido las piernas! ¡Todo bien! ¡Ah, mira! ¡Todo bien, streamer snipers! ¡Ok! ¡Toma, toma, toma, Eren! ¡Toma, toma, anda! ¡No os alejéis mucho de Iron Man! ¡Mate uno aquí! ¡No me lo creo! ¡Ayuda! ¡Tengo que ver y mal! ¡Vamos por los... ¡Una moneda! ¡No, veas con las cámaras, pero seguro! ¡No se puede! ¡No! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Vámonos! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Tenéis a cuatro suetis más suetis que mis suetis y... ¡Eh, sí! ¡Vale! ¡Pues super, 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 ¿qué hacemos? ¡Eh, vamos con Miguel! Oye, ¿por qué no se construye ninguna pared en ningún sitio? Coge eso, Miguel, coge eso tú Coge eso tú, antes de que llegue la falla así ¡Oh, qué buena! ¿Habéis robado vosotros todas las costas de los tejados? ¡Wow, una caña! Hay un colega aquí, le voy a meter una paliza ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, sí! Bueno, yo voy a seguir a Miguel, a Miguel... A Miguel... Oye, está aquí Iron Man, ¿no? Vale, pues he durado Miguel... Oye, he salvado a Miguel, he cumplido una función en el equipo Aunque ahora voy a morir un poco, la verdad, ¿eh? Hemos muerto todo en cuestión de 12 segundos Hostia, me ha matado Iron Man Hijo de la gran p*** ¡Que te siento de ayudar! ¡Cabr... ¡Tío! ¡Me ha dis... ¡Me ha dis... ¡Aaaaaaah! Vale, hay un tío aquí Que nadie se tire del quinto piso Vení, seguidme Seguidme, bajad, bajad, bajad Hay un tío aquí ¡Está aquí detrás nuestra! ¡No, él no! ¡Ya murió! ¡No! ¡Poquillo suete, dicen el tío! ¡Spit run! ¡Spit! ¡Me vio el! ¡Me vio el record! ¡Me vio el record! ¡No! Me mata a mí también, ¿sabes? ¡Por listo! No me remate, no me remate, no me remate ¿Me he muerto? ¡Vamos! No he muerto el primero No he muerto el primero Salgado, por favor, revivale ¡Que buena puntería, tío! ¡Le está follando a un tío muerto! ¡Aaaah! Aquí encima Oye, ¿por qué me remata a mí? Que soy el único útil de este equipo, tío La verdad es que le he dado Ese horror es de Iron Man ¿Era de Iron Man o era de un tío? Iron Man está muerto Sí Lo hemos conseguido, chavales Ay, ¿por qué somos tan lamentables? Calla, grimo Han matado a Iron Man Me lo llevo ¿Cómo que lo han matado? No, Iron Man Tíraselo, tíraselo, tíraselo a un bot Miguel, Miguel, abre esto, Miguel ¿Pero dónde? Aquí lo remato Aquí Hijo de la gran puta 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 Chicos, chicos Tengo malas noticias Iron Man ha muerto No Ha sido imposible salvarle Así que vamos a tener que intentar salvar a los demás superhéroes de la isla Doctor Doom Si se muere Doctor Doom ya hemos muerto Como se muere Doctor Doom ya no tenemos nada que hacer Así que hay que salvar a Doctor Doom Por favor Hay una llama Que le jodan Joder Chicos, señor presidente Venimos para protegerle Está por aquí, ¿no? Está por aquí Sí, sí Sí, sí Y no lo ha visto Está aquí Miguel Voy, 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 voy No acerquéis mucho que se cabrea ¿Quién es? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Se hace un fachero 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 No sé, vamos Tú te crees que esto es un juego Elen No ayuda Que yo estoy diciendo Si te estoy andando con un plátano Oye, ¿me puedo sentar en su trono? No se enfadará, ¿no? Señor Tengo un epic prank Miguel Le vamos a gastar una broma guapísima Quita, quita, quita No, no, no Mira, me siento su trono Se va a cagar cuando se siente Miguel A chuparla Mea, mea en tu silla Se va a cagar cuando se siente Ya, mira Sí, échale, échale Ah, que se joda, que se joda Esto es una bromilla Esto cuando se siente lo enciende No, viene alguien que no es un bot Chicos Si viene alguien que no es un bot Tenemos que protegerlo con nuestra vida ¿Vale, chicos? ¡Oh, water bottle flip! Te ha salido Tremendo, Matías Vaya water bottle flip Reunión de protectores de Doctor Doom ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Está detrás tu de Salgado No, mira, no, mira No le mireis, no le mireis al ojo Que no le gusta No le mireis al ojo Que no Uy ¡Quítalo de en medio! ¡Quítalo de en medio! ¡Quítalo de en medio! ¡Se va a sentar! ¡Se va a sentar! ¡Shh! ¡Ole! ¡Mi puto jefe! ¡Muchas gracias! ¡Ese es mi jefe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wuuu! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Títelo! ¡Qué guapo! ¡Guapo! ¡Número uno! ¡Qué guapo que es el jefe! ¡Ayy! ¡Qué calor es mandado! Bueno Eh, no se ha sentado No, no, nada Yo creo que se ha olido la Trump Eso o los 6 litros de gasolina Que a lo mismo huelen, ¿no? Pero bueno, quién sabe Un segundo Que estoy usando el código Ahora andale a la tienda de fornito ¡Eh! ¡Eh! ¡No disparan! ¡No disparan! ¡Sí! ¡Hay gente! ¡Hay gente allá arriba! ¡Ahí al fondo! ¡Hay que pelear! ¡Hay que pelear! ¡Vienen a por nuestro héroe! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Chavales! ¡Uno menos! ¡Me he matado a un... ¡Ven, ven, ven! ¡Muerto! El señor... ¡Bum, bum! Están aquí arriba ¡Helicóptero! ¡Le quita daño a la tormenta! Se llevan el helicóptero, eh Pero nos da igual No, no, no Están viviendo en él Doctor Doom está perfecto Doctor Doom Ya son las 9 y media Ya se ha acostado Claro, Doctor Doom se ha ido a dormir Que nadie de nuestro jefe Que está aquí dentro Está aquí dentro Está sano Y salvo que lo he visto yo antes ¿Hay un tío aquí? Lo sé, lo sé Está aquí con un señor Yo tengo aquí otro No, es el que estaba diciendo Pero hay otro más ¡Están aquí abajo! Voy para allá Cuidado, Matías He matado a uno, he matado a uno Me he reventado a este Socorro Muerto Socorro A chupadla A él, a él, a él ¡No! Lo hemos hecho perfecto hasta ahora No voy a morir ¡A chupadla! ¡Hostia, cae otro de aquí! ¡Muertos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hemos solado a nuestro héroe! ¡Woo! Chicos Chicos, me he encontrado Me he encontrado a Juan Me he encontrado a Juan No, Juan Hay que ponerle fuera de su dolor No va a sobrevivir El que se acaba de levantar de la cama ¿Sabes? De la siesta, claro A ver ¡Jefes, está usted bien! El jefe está perfecto, chicos Hemos completado nuestra misión Un honor Y con esto Hemos ganado Uy, ¿esto del suelo? Yo creo que lo mejor que podemos hacer Es caer en Alameda Directamente ahí Si viene gente, matarle Y ya está Ya es más probable que esté Y ya buscarlo Encima que le protegemos Se descone de nosotros Es que es antisocial Es como tímido El bebé de un tío súper musculoso Y pone Soy tímido Soy tímido Tienes como 200 personas Tímidos Sí, no, hay mucha gente que ha hecho streamer naipy Me he dado cuenta Se lo estará pasando de puta Madre lo mismo ¿Dónde están los streamer naipy? ¡Hostia! ¿Los streamer naipos? ¡Faxa! Son dos, son dos Son dos, son dos Por lo menos dos ¡A pico, pico! Le he molado Toma, chupadla Mira, a ver, le detrás tuya Ah, no, este es coleguilla Los dos, los dos Los dos sutis son coleguillas Se ha salido de la partida Para que no le escanees Se ha salido de la partida Para que no le escanees ¡Hostia! Han ennipeado a uno de ellos Le he marcado, le he marcado Aquí Está blanco aquí Por tu pulpa Ahora tengo Un streamer naipy Menos Gilipollas ¿Alguien sabe dónde está el pibe? No, yo estoy buscando por Narnia Y no está Wolverine, he mirado toda esta parte Y no he estado aquí ¡No, tira, tira, tira! No, lo mató Aquí hay otro aquí Es un pescado con traje No Tengo Me mató Ayuda, por favor No quiero morir Ese pescado es un sueti He disparado un poco Tonto este Venga, a chuparla A chuparla.com Esto eran suetísimos Y les hemos matado Buena la gente No, no Ha sido una sacada Por parte del equipo Sobre todo en la parte En la que salvamos a Wolverine A ver, yo no lo he visto morir Así que en mi libro pone que está vivo Es verdad Alguien tiene pruebas de que haya muerto Yo no Si no hay cuerpo, no hay crimen Si no hay cuerpo, no hay crimen Miguel Paso aquí, eh ¿Te imaginas que es puto Wolverine? Un polvo loco, eh Es el puto Wolverine, Miguel Contra el hombre tenedor gigante Que está vivo en el océano Va a ser un completo de absoluto éxito Un aplauso, chicos Un aplauso Le disparo ¿Eh? Perdón, amigo No, Dios Señor presidente No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios